¿Qué es la presentación en español? ¿Qué es la presentación en español? Y lo vimos necesario poder implementarlo, incluirlo y también encontrar algunos trabajos futuros que sean necesarios para poder hacer una adopción plena. Bueno, simplemente mostrar unas estadísticas para tener una referencia de que el guaraní realmente no es propio de Paraguay. El guaraní lo hablamos también en los países vecinos y los porcentajes son bastante altos. De hecho, la institución encargada en Paraguay de poder mantener viva esta lengua, que es la Secretaría de Políticas Lingüistas, hace básicamente nexos y vínculos con lingüistas de otros países en donde establecen básicamente esfuerzos en común para poder mantener viva la lengua. Los porcentajes ya no son de este año, son del 2022, pero básicamente se mantiene, inclusive van en aumento. Esto muestran que el idioma realmente en los hogares, en el día a día, se utiliza de manera plenamente. En muchos casos el guaraní nativo y en la mayoría también de los casos una mezcla. Y a nosotros aquí en Paraguay le llamamos yo para al habla que hacemos de una mezcla del castellano con el guaraní. Pero esto no solo tiene que ver con el uso cotidiano y coloquial realmente en Paraguay. Nuestra constitución nacional respalda el uso oficial del idioma. Es así que desde la enseñanza básica de los niños, esto está introducido como una asignatura más dentro de la currícula. Existe, tenemos la constitución, en la escritura guaraní tenemos un alfabeto ya bien constituido, una gramática a seguir. Y como les había dicho, una institución que vela por la persistencia y por mantener vivo el idioma. El alfabeto de esta lengua básicamente es en algunos casos similar al español. El español tiene unas variantes en lo que son las vocales, en ese sentido, para lo que son los sonidos nasales. Se introducen vocales con virgulillas, también la y y en particular les quiero introducir básicamente a una consonante que tiene una grafía muy similar a lo que es la comilla simple de cierre. Y en el guaraní se denomina PUSO. Y voy a hacer un repaso rápido de los conceptos que básicamente nosotros utilizamos a nivel de implementación tecnológica, sobre todo a nivel DNS, para poder conocer un poco cómo es que se está soportando esto hoy día. Ya voy a mencionar rápidamente el ASCII, que es el código que ampliamente se utiliza para el despliegue y el soporte de todos los sistemas computacionales. El UTICODE, que es la tabla que de alguna forma respalda la inclusión de los nombres de dominio con IDN. No solamente para nosotros, que hablamos el castellano, más para todos los idiomas a nivel mundial. Y los nombres de dominio internacionalizados, que de alguna forma nos permiten a los países multilingües poder tener una adopción plena a nivel de sistemas computacionales. En algunos casos es lo que tiene que ver con el nombre de dominio, pero realmente lo que es la aceptación universal es un concepto un poco más amplio. Bien, en esta tablita les muestro un poco algunas traducciones que observamos en base al UTICODE. UNICODE es una codificación que hace soporte de forma estandarizada a los nombres de dominio. Y básicamente, ¿en qué consiste? Consiste en la traducción de los nombres escritos, palabras en general escritos en UNICODE, llevando esto a lo que es el ASCII, la tabla nativa que tiene soporte sobre, en mi caso en particular, yo hago referencia al protocolo DNS. Quiero también hacer mención a este proyecto, que es el de la aceptación universal, este proyecto que en realidad mucho ayuda y mucho impulsa a la inclusión de todas las lenguas a nivel mundial. Y incluimos lo que es el nombre, los nombres de dominios. A nosotros, en particular al .pi, nos dieron muchísimo apoyo y orientación para poder encaminar correctamente y ver los caminos alternativos para poder establecer soporte en las herramientas tecnológicas. ¿En qué consistió básicamente los esfuerzos iniciales del despliegue de nombres de dominios sobre .pi? Y, bueno, tuvimos que incluir en nuestras tablas las vocales acentuadas para la adopción del español y las vocales en guaraní. Tenemos también la Y con la virgulilla, es una vocal más en el guaraní. La G con la virgulilla es una consonante nasal. Y el puso es una consonante. En este caso, en el guaraní, el puso, que nosotros conocemos en la mayoría de los idiomas como un signo de puntuación, en realidad en el guaraní no lo es. Y hacer mención a algunas empresas que el proyecto de aceptación universal, el proyecto de aceptación universal, muestra como empresas globales que hacen esfuerzos significativos para que esta adopción sea plena. Las pruebas que hicimos, en efecto, nos remitimos a algunas de ellas. Bien, les voy a mostrar ahora algunos resultados que tuvimos en esta experiencia de despliegue. Primeramente, con lo que es el servicio de correo electrónico. Habilitamos básicamente dos nombres en guaraní. Uno, que es hiponá. En guaraní, para nosotros, hiponá significa correcto, bien, bueno. Y otro dominio que habilitamos es el yabu'a. Yabu'a significa estemos alegres. Entonces, van a poder notar que en el primer caso, lo que hicimos fue introducir una vocal nasal. Y en el segundo caso, hicimos una prueba con el carácter puso, que como les decía, es una consonante. Esta es una vista de la página de chequeo de correo electrónico que el proyecto de aceptación universal pone a disposición de todos para hacer algunos chequeos respecto a si es que un nombre IDN tiene o no soporte sobre un correo electrónico. En nuestra experiencia, nosotros observamos que, al parecer, el chequeo esencial que hace es ver si la zona configurada tiene el registro MX configurado, activado. Porque en principio no le habíamos configurado el registro MX y no salía como que no tenía soporte. Y al haber, luego de hacer ese ajuste, bueno, ya tuvimos el resultado de tiene soporte. A partir de eso, fuimos el siguiente paso, que fue el de configurar utilizando una de estas plataformas sugeridas por el proyecto para ver si podíamos generar y hacer envío y recepción de correo electrónico. Tuvimos éxito con los dos dominios habilitados. En el punto de lo que tiene que ver con la autenticación es donde vimos que en algunas facetas se observaba la traducción púnicos, la nativa, en ASCII en lugar del IDN en particular. Y luego de hacer envíos y recepciones, notamos que también la visualización, o sea, lo que es el módulo del agente, del usuario, tenía soporte. O sea, la experiencia era suficiente para poder hacer un envío y recepción de correos electrónicos. También hicimos pruebas con otras alternativas en donde notamos que había un soporte básico, por lo menos. Hicimos pruebas también sobre servicios web. Y en ese caso, tendremos en cuenta que para el acceso a cualquier aplicación web, lo que usualmente hacemos es desplegar un explorador y escribir el nombre del dominio en la barra de direcciones. Y en ese sentido, los resultados que obtuvimos con el primer dominio fueron exitosos, fueron satisfactorios. No fue así con el segundo dominio en donde utilizamos las variantes que habíamos encontrado para la consonante puso. Y esto tiene su razón. Tiene su razón porque al remitirnos al estándar, al RFC 50890, que establece lineamientos generales para la construcción de nombres de dominio internacionalizados, podemos notar que los signos de puntuación en general no pueden ser contemplados dentro de la construcción de un nombre de dominio. Se hace referencia a signos como el apóstrofo y similares. Y aquí hay un punto en particular que hay que tener en cuenta. Como yo les comentaba, él puso en el guaraní, no es un signo de puntuación, es una consonante. Entonces, ahí hay una diferencia conceptual entre lo que de manera general establece el estándar y lo que tal vez desde nuestro punto tenemos que abordar para ver qué se puede hacer. Es hacer una sugerencia al estándar, sugerir algún otro carácter dentro del PUNICOT que efectivamente pueda ser soportado y que pueda ser considerado para adoptar la consonante puso. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque en realidad dentro del guaraní hay palabras que simplemente no pueden ser escritas sin la utilización de esta consonante. Podemos encontrar pronombres personales, sustantivos, verbos. En toda la lingüística del guaraní, el uso del puso es amplio. ¿Sí? Una consonante más. Fuimos probando con diferentes caracteres dentro del PUNICOT que tenían alguna grafía similar. Las primeras dos justamente estarían básicamente dentro de lo que reza el estándar. Las siguientes son caracteres alternativos. No obstante, todas ellas tienen este comportamiento que de alguna forma son reconocidos directamente como signos de puntuación. Entonces, ahí hay una limitación actual para poder hacer un despliegue pleno con la utilización de esta consonante. No obstante, considerando que el DNS en esencia lo que utiliza es la traducción en PUNICOT, no tuvimos inconvenientes, por lo menos visuales, en lo que es la configuración de la zona DNS y a su vez lo que tiene que ver con el firmado con el DNSSEC. Bien, una zona para un nombre de dominio internacionalizado se ve de forma similar a esta, en donde configuramos en lugar de colocar el nombre de dominio con IDN, ponemos el PUNICOT. Eso es así realmente con todos los nombres de dominio. También teniendo en cuenta la base en ASCII, el PUNICOT en este caso, es posible establecer el firmado con DNSSEC y herramientas como la plataforma DNSVIS que hace el chequeo de la correcta adopción de DNSSEC. Entonces, de manera interna, utiliza también esa esencia del protocolo, pero las visualizaciones se hacen ya considerando el dominio con IDN. Entonces, de alguna manera intenta hacer ese soporte, por lo menos visual, de cara al usuario. Herramientas más específicas para poder hacer diagnóstico, como la herramienta de línea comandos DIC, también observamos que tienen un soporte para nombres de dominio con IDN en guaraní. Y bueno, aquí está lo propio para el otro dominio de prueba, que es yaudah.com.pi, en donde haciendo un chequeo con la herramienta de consola, notamos justamente que obtenemos los resultados de diagnóstico, solamente incluyendo estas opciones de no hacer un chequeo exhaustivo respecto a las reglas de IDN. Porque de lo contrario, bueno, nos menciona, la herramienta en sí menciona que el dominio no es soportado. Teniendo en cuenta el RFC que ya les mencioné antes. Sí es posible, o sea, las herramientas de diagnóstico de NSSEC sí contemplan lo que es la verificación del firmado que uno hace sobre la zona de NS configurada. Otro punto que es bastante útil, sobre todo para la gente que tiene que escribir en guaraní, es el establecimiento de un teclado estandarizado. Microsoft dispone de un teclado en guaraní que uno tiene que instalarlo y activarlo. Este teclado tiene en su mayoría contemplado casi todos los caracteres y encontramos que también el PUSO tiene algunos desfasajes. Entonces, eso es también un pequeño desafío. No llegamos a encontrar alguna solución para sistemas operativos de libre distribución. Yo utilizo en particular software libre, pero no lo llegué a encontrar. Si alguno puede orientarme en eso, les voy a estar muy agradecida. Bien, entonces, resumiendo un poquito, ¿qué vemos nosotros como trabajos futuros para que desde Paraguay y desde los países vecinos, Argentina, Brasil, Bolivia y también parte de Uruguay pueda escribir correctamente sus nombres en guaraní? Básicamente, ver si es que todos los componentes en lo que son sistemas de correo electrónico tienen el soporte IDN pleno para el idioma. Hacer trabajos conjuntos para poder hacer una aceptación plena de la consonante PUSO en los sistemas de información, los sistemas tecnológicos y poder estandarizar de manera amplia un teclado que contemple todos los caracteres dentro del guaraní. Bien, les agradezco mucho a UYEPM Guaraná, esto significa les agradezco mucho en guaraní y quédate atenta a consultas que puedan tener. Gracias, Marta. Muy noble. ¿Preguntas? En guaraní, por favor. Bueno, le agradecemos entonces su presencia en la primera sesión de LACNOC para el día jueves. Recuerden que ahora termina, tenemos el almuerzo, pero las 14 horas continuamos con las demás sesiones. Gracias. 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 Gracias por ver el video.